Bolivia tiene mucho talento, y el mundo tiene que saberlo. Ha habido caídas, ha habido críticas, pero se armó el equipo completo. Grecia, Rafa, Dímelo Yarit, Gaby Ferreira, La Melodía Musical, Elías Ayaviri, desde Bolivia para el mundo entero. Esto recién comienza, todos tenemos el mismo objetivo, Hacer música, canción tras canción, e intento tras intento, hasta lograr un éxito. Por eso si tú me llamas... Yeah... Oh no...